entonces que? entonces que? que no se la voy a vender porque yo hubiera sabido que usted era el comprador ni siquiera lo hubiera buscado si yo hubiera sabido que usted era la vendedora no hubiera andado aqui caminando para ir por aca hubiera ido de un solo a la casa y ademas la casa no lo quiero yo, no quiero ir a la casa cuanto dio a usted por ese 100? y a usted que le interesa? si me interesa porque yo la quiero comprar pero ya le dije que no se la voy a vender ajá y no vendiéndola anda pues ya no se la voy a vender ademas digame digame cuanto dio por ese 100? yo quiero saber a ver si supone administrar el dinero que usted me quito a mi porque si no es mi parte si si es su parte usted no me esta diciendo que yo se lo quite no era la forma asi que usted me lo quitar usted me ha dicho que no tenia que pedírselo por tuyo solo lo agarre esta bien consciente del gran golpe que había llevado en la cabeza oh no si quizas su compañera le haya dado con la botella en la cabeza ademas que yo creo que aqui no se pero ahorita que estoy pensando creo que vamos a meter hasta un abogadito aqui si no sabe porque porque usted me quito ese dinero inconscientemente yo no supe y aun quiere decir que ese dinero sigue siendo mio no es suyo por lo cual la asienta que no es suyo los copinoles me pertenece a mi a usted le interesa mas los copinoles no los copinoles no la asienta los copinoles le interesa a usted por eso la asienta los copinoles mire es mia no se la voy a vender a mi nada me cuesta llamarle a un abogado que venga a arreglar esto a mi le cuesta ahorita si quiere vamos vamos a ver quien empieza a quedar con la asienta pues yo y no es mio el dinero vaya si tiene usted dinero si tiene usted dinero eso no importa que sea suyo el dinero para pagar abogados no importa como se esta segura yo si porque yo tengo dinero para pagarle y el mejor que me importa usted no esta preguntando si tiene dinero o no todavía me dejaron claro que ando dinero y entonces pues pero mire yo no se como que usted va a comprar esa asienta y a ver como la de y ya me imagino usted cree que uno comprando un terreno hay que andar en la movida hay que andar en la movida hay que andar en la movida porque hay que arreglar las cosas usted cree que uno no no solo porque digo compro el terreno y ya ya es mio y ahí tengo terreno pero no usted no sabía nada de eso por lo cual la hacienda de los copiñoles es mía es mía la verdad es que yo estoy actuando pasivamente pero ahorita ya me estoy alterando y porque vea ay mire que miedo que le tengo la risa burlona mire le prometo que esa hacienda va a ser mía me cueste lo que me cueste y usted no va a tener que ver pues vamos a ver ya estamos viendo y yo voy a contestar el abogado no porque es mía el punto el punto va a firmar usted el papel que el abogado traiga para que pase a mi nombre ay mire es que usted porque anduvo comprando cosas que ni sabe y ahora que usted anda de y va a ser mía y vamos a ver quién es el que ríe mejor yo le prometo que va a ser mía cueste lo que cueste ah primero encima de mi cadáver pues si paso encima de su cadáver se la quito que no hay punto y me voy pero va a ser mía y 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